¡Adiós! 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 ¡Bustinando el video con nuestro Patrol a Caminerita y Gonzalo! EOH! ¡Bustinando el futuro con nuestras callosas ni Marcelino! ¡Adiós! 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 Y luego a los hombres bailes ¡Y ahora me��an! ¡Adiós! ¡Bustinando la fuerza! ¡Que un gran amor que el Ecuador no es alto! ¡No me dejo al taking place a время de calmecer y lelem политías ¡Amigos! Y cuando escribas, tu ritmo va a saltar, tu rojo va a saltar. Dice conmigo, entiéndete lo que el salida explica, Señor. Yo te creeré que ocurriera a la venta de tu hogar, pero no me voy a saltar en el corazón. Y mi intención es tu vida. Cuando antes, en los dos, será tarde. Adiós. Cuando antes, en los dos, será tarde. Cuando antes, en los dos, será tarde. Cuando antes, en los dos, será tarde. ¡Buen heridas Hacer dos sin fantasías! ¡Buen heridas Hacer de alegrías Hacer dos sin fantasías! ¡Buen heridas Hacer dos sin fantasías! ¡Suscríbete al canal!